¡Vamos! ¡Vamos! Está frío aquí, ¿no? Que no te frío nunca el corazón. Esos son los hombres, los hombres queridos. Que los hombres del Señor sean los corazones subjetivos. No idiomas, pero los queridos. Amén. Que cuando vemos una lágrima, no es que nos podemos llorar porque yo creo que aquel que había visto el diálogo de la iglesia ¿Recuerdan? No lloraba aquel diálogo que sentía abajo. no, Jesús para tus amigos Lázaro murió, él era morado, que también nosotros seamos gente afectiva en el Señor amén y en volviendo a Dios en el Evangelio habla, se le da el doctor, que como salgan a los enfermos y eso es, porque es un Dios que tiene sentimientos un Dios que por eso representa la realidad de que soy del Sagrado Corazón de Jesús que hoy el Señor que tiene sentimientos divinos salga nuestras heridas en medio de un mundo donde tanta reza, tanta fieldad, tanta influencia, provocada por un mundo materialista y provocada también por gente que fue jugada así como que que la vida es una verdad de las dudas que el Señor nos recene a saltar los saludamos amén amén como se venía el Dios de la vida en su corazón decimos el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo que la salud la paz y el amor que nos da el Señor esté con todos ustedes Dios de la vida que nos da y el Señor que nos da la vida y el Señor que nos da la vida y el Señor que nos da Dios vivo, para que cuando llegue una nueva, la pueda enfrentar también. Amén. Señor, un gran salto, con nuestra falta de fe, Señor, déjala. Señor, déjala. Cristo, un gran salto, con nuestra falta de fe, Señor, déjala. Cristo, déjala. Señor, que nos da la paz, la liberación y la protección de tu corazón, con nuestra falta de maldad, Señor, déjala. Dios todo poderoso reino y misericordia de nosotros, para que nos llegue a la vida eterna. Celebramos al Dios de este día. Dios todo poderoso reino y misericordia de nosotros, para que nos llegue a la vida eterna. Dios todo poderoso reino y misericordia de nosotros, para que nos llegue a la vida eterna. Dios todo poderoso reino y misericordia de nosotros, para que nos llegue a la vida eterna.